Al cierre del mes de agosto, los ingresos de libre disposición de Nuevo León acumulados durante el año, incluyendo lo referente al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, llegaron a 32.748 millones de pesos, cantidad que es 4% menor a lo presupuestado, según informó el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra. En tanto, Nuevo León recibió participaciones federales por 28.166 millones de pesos, cantidad que es 7.6% menor a la considerada en el presupuesto estatal 2020 y equivalente a 2.328 millones de pesos.